Araceli Arámbula se refirió a Luis Miguel como el rey cucaracho. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. Si yo salí del rey cucaracho. En días pasados Araceli Arámbula sorprendió al público al aparecer en una conferencia del motivador profesional Jorge Lozano quien es creador del proyecto Ingobernable y quien la actriz se llevó aplausos y evasiones luego de que le mandó una posible indirecta a su expareja y padre de sus hijos Luis Miguel donde ya había declarado con anterioridad soy mamá y papá. Araceli Arámbula rompió el silencio sobre la paternidad de Luis Miguel y es que en la conferencia titulada estado civil ingobernable donde Lozano busca empoderar a las mujeres en sus relaciones sentimentales estuvo presente entre el público la actriz de telenovelas Araceli Arámbula, la actriz de abrázame muy fuerte y señadoras acompañada de su amiga Michelle Viet en el clip que se ha viralizado en redes sociales se puede ver como en cierto momento de la charla realizada el pasado 13 de mayo en el Auditorio Bebé de la Ciudad de México el conferencista saluda a las actrices que se encontraban sentadas en las butacas entre el público fue entonces que al hacer notar a Araceli Arámbula se encontraba entre la concurrencia la actriz de la madrastra se levantó para saludar a la audiencia conformada únicamente por mujeres y les expresó un mensaje que desató los aplausos queridas de un cucarachos de un mal amor se puede uno salir ingobernable sí o no claro o sea mamacitas si yo salí del rey cucaracho ustedes pueden salir de cualquier muchacho con este comentario la famosa chule dejó entrever que por cucarachos se refiere al padre de sus hijos este comentario surgió en medio de la información que se ha dado a conocer de Luis Miguel quien fue captado con su novia Paloma Cuevas y las hijas de ella en España mientras se ha mantenido distancia de su hija mayor Michelle Salas y de sus dos hijos que procreó con Araceli Arámbula y es que durante la mañana del 10 de mayo comenzaron a circular fotografías de Mickey conduciendo el automóvil en España de Paloma y de las hijas que tuvo con su ex esposo Enrique Ponce en la secuencia se puede apreciar a Luismi descendiendo del vehículo para acompañar a las pequeñas hasta la puerta de su escuela lo que nunca hizo con sus propios hijos bueno lo que no es como padre es como padrastro eso no tiene vergüenza criar a otros hijos mientras a los suyos ni manutención les da la clásica no criar a sus hijos para criar a hijos ajenos fueron algunas de las reacciones que se pueden leer en las redes sociales así Araceli Arámbula lo bautiza como el rey cucaracho no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto